Un gol de último minuto de Corea del Sur eliminó a los alemanes, y de paso le dio al equipo mexicano el boleto de los octavos de final. Pese a dar una de las peores actuaciones en la gestión de Juan Carlos Osorio, cayendo 3-0 ante Suecia, la selección mexicana logró avanzar a la rinda de octavos de final no por méritos propios, sino gracias a una terrible actuación de Alemania que terminó perdiendo 2-0 ante Corea del Sur. Tal y como se esperaba, el equipo sueco comenzó el partido con mucha intensidad y, contrario a lo que se esperaba, comenzó haciendo una presión alta que generó bastante peligro en el área de Ochoa, quien rápidamente se convirtió en el salvador del tri. México también tuvo para abrir el marcador a través de Carlos Vela, quien en los linderos del área sacó un disparo de pierna zurda que pasó a centímetros del poste. La polémica se hizo presente en el partido al minuto 30, en una jugada donde Javier Hernández tocó el balón con la mano, a lo que el árbitro decidió no marcar la pena máxima, incluso pese a utilizar el VAR. Ochoa todavía fue factor en la recta final del primer tiempo, salvando una vez más a un equipo mexicano completamente diferentes al que se había visto en duelos anteriores. El complemento comenzó de la peor manera para el tri, que parecía que recobraba la memoria. Sin embargo, en una jugada donde después de un terrible remate del delantero sueco, Augustinson conectó una volea que terminó venciendo a Guillermo Ochoa. La situación se pondría aún más crítica para el combinado mexicano, pues al minuto 60, los suecos atacaron en un contragolpe, por lo que Héctor Moreno tuvo que cortar la jugada cometiendo un penalti. El encarado de cobrar desde los 11 pasos fue Granquist, quien lo hizo de manera perfecta para poner el 2-0 parcial, resultado que aún calificaba a México gracias al empate parcial en el duelo entre Alemania y Corea del Sur. México, presa de la desesperación y de la desconcentración recibió un tercer gol al minuto 74. Fue en un saque de manos de Suecia que cruzó toda el área grande, donde Edson Álvarez, en su intento de rechazar el estético, cometió un tremendo error y encajó gol en propia puerta. A pesar de un par de intentos, el equipo mexicano no logró marcar el tanto de la honra, por lo que todo dependió de Corea del Sur, que empataba sin goles ante una terrible Alemania, lo que le daba a Tri el pase a los octavos de final. El pase a la siguiente ronda se terminó de consumar cuando Corea del Sur marcó un gol de último minuto en el encuentro ante Alemania, el cual terminó 2-0, dejando a los teutones fuera y, pese a el terrible partido, a los mexicanos dentro. De esta manera, México avanzó como segundo lugar del grupo F, con lo que enfrentará al primer lugar del grupo E, el cual saldrá entre Brasil, Serbia y Suiza.